Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal VeaTips. En esta ocasión lo que os traigo es el primer vídeo del 2020 y además es el primer vídeo en el que voy a estar analizando outfits en esta ocasión, los de Nochevieja. Siempre es algo que me gusta observar, los trajes de Nochevieja de todas las presentadoras. Los maquillajes, los accesorios, me fijo. Me gusta también ver qué lleva la presentadora del Año Nuevo Canario. Además para mí el Año Nuevo Canario es especial porque siempre me tomo las uvas con el Año Nuevo Canario. Y diréis, ¿y tú vas a juzgar un estilismo con una sudadera? Pues sí, porque además, ¿why not? El criterio no se mide por lo que lleve puesto. Es decir, esto no influye aquí ni aquí. O sea que... Y además, chica, el 31 de diciembre está para todo el glamour que queráis. Que por cierto podéis ver el maquillaje que llevé en el vídeo, ¿vale? Que ya os lo he subido completo. Y el 1 de enero está para sobrevivir, estar cómodos, pasar la resaca y estar a gusto. Así que bueno, voy a explicar un poquito para la gente que no sepa desde aquí, desde España, de lo que estoy hablando y es que el 31 de enero al 1 de diciembre nosotros en España hacemos el paso con 12 campanadas, ¿de acuerdo? Que marca el reloj de la Puerta del Sol. Y como nuestro territorio se divide en la península ibérica y el archipiélago canario, el paraíso canario, pues allí entran en una franja horaria diferente, entran una hora más tarde y entonces hay otras campanadas que también son 12, desde otras zonas en las que en los últimos 12 segundos cada uva se toma un segundo y luego ya se felicita el año nuevo. Entonces, para esta ocasión siempre cada cadena de televisión emite las campanadas desde la Puerta del Sol o desde la zona canaria, que generalmente solamente es una cadena la que lo emite, aunque a veces han sido varias, y se acompaña de una pareja de presentadores. Entonces, vamos a analizar tanto los trajes de ellas como los de ellos, ¿vale? Vamos a empezar por el traje de Ani Gartiburu. Pues Ani Gartiburu es la presentadora de la 1, que apareció junto con Roberto Leal. Apareció primero con una capa negra, con unos detalles rojos en el cuello, que escondía un precioso vestido rojo guinda, ultra, hiper, mega, requete, brillante. Diseñado por Lorenzo Caprile. A mí, personalmente, me gustaba el vestido, sí. Pero no para allá. O sea, esto en una chica con un, por ejemplo, corte de pelo más moderno, como un pixi, algo así, lo hubiera quedado estupendamente. Es decir, era un traje demasiado moderno, demasiado rompedor para una chica que ya, pues, las facciones son más dulces. Es decir, para un rostro más anguloso quizás hubiera quedado bien. Y no me gustaba porque llevaba como el escote delantero, llevaba como unos picos en el pecho y parecía como que hubieran puesto un papel de regado que la llegaba hasta aquí. O sea, bueno, lo estaréis viendo la imagen que he puesto por aquí al lado y no me gustó nada. Además, por detrás también se veía que llevaba ese tipo de escote. No creo que haya la java de trasera porque la verdad es que no me gustaba. Además, en la cintura también llevaba un recogido muy, muy acentuado en la parte central y lo único que hacía era terminarlo de estropear. O sea, honestamente, aunque bueno, para terminarlo de estropear ya estaba el peinado también, que era una colera alta, que luego terminaba, iba como en un, y larguísima, que iba como con las bolas, como con bolitas, o sea... Sabéis a lo que me refiero, ¿no? El peinado este que es como un trozo de pelo redondeado, pulidito y tal, otro trozo de pelo redondeado, pues así como en una coleta súper larga. Lo mismo que el vestido. No la favorecía. No me parecía el peinado apropiado para el vestido ni para la persona, la verdad. O sea, no sé quién le asesora a esta muchacha, pero... ¡Despídele! De nada. Y el maquillaje sí, el maquillaje sí que me gustó. Me pareció que era muy bonito. Era como en tonos un poquito naturales, rosáceos, un pelín ahumado solamente. Y los pendientes eran de tipo lágrima. Llevaba además dos anillos. Y dos brazaletes que eran de la firma Luxenter. Me parece que estos sí que eran aciertos. Los pendientes eran muy bonitos. Eran como una especie de hoja. Y con caída. Y la verdad es que me parecía muy, muy bien. Así que, Ani Gartiburu. Lo siento, pero para mí... Otros años sí que has triunfado, la verdad. Has estado bellísima. Pero este año, chica, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Nada que ver con su compañero, Roberto Leal. Que iba totalmente de Armani. Tanto el traje como un abrigo con el que se le vio. Que iba, además, el abrigo era con capucha. Eran ambos de Armani. Estaba guapísimo. Que este chico, la verdad, es que poco le hace falta. O sea, con su sonrisa ya ilumina la estancia donde esté. Iba muy, muy guapo. Con un trajecito negro. Que llevaba, como digo, era de Armani. Como digo, llevaba las solapas del traje. En un material diferente parecía. Y era como en un tono de negro mucho más oscuro y satinado que el resto del traje. La verdad es que estaba muy guapo. Y dentro de lo clásico le supo dar un toquecito. Así que, muy bien guapo. Seguimos ahora con Paz Padilla. Ay, Dios mío. Paz Padilla, por favor. ¿Algún día te terminarás de vestir del todo bien? No sé, pregunto. Paz Padilla era un poco como Dios. Estaba en Telecinco, estaba en Cuatro. Ahí la marca. O ahorrando dineritos, que tenemos que pagar la punta del pasapalabra. El traje de Paz Padilla era blanco. Paz Padilla era un abrigo precioso. Paz Padilla era un abrigo precioso. Paz Padilla era un abrigo precioso. En un tono, creo que era el fondo azul oscuro. Unos zapatos blancos, la verdad. Y luego de los hombros salía el toque mágico del vestido. Llevaba en los hombros como pedrería. Y luego salía como una especie de capa de los dos, recta, larga, también hasta los pies. O sea, estaba guapísima. El vestido precioso. Ahora, el maquillaje, muy bien, la verdad. Era también en tonos rosados y llevaba un ligero ahumado en marrón. Y la favorecía mucho. Y luego los labios los llevaba en tonos como... En un tono como nude, como marroncito, un tono visón, pero con mucho brillo. La verdad es que el maquillaje también era espectacular. Una pena. Ese recogido, ese recogido, donde vas sin moño, que creciste, es 20 centímetros de golpe. O sea, en serio, no sé si a ver 20 centímetros igual es mucho. Pero son 12, tranquilamente. O sea, además era con mucho volumen, honestamente. No le quedaba nada, nada bien. Una pena, de verdad. Una pena el recogido porque era como... No me hace daño. De verdad, en serio, o sea, no me gustó para nada. Yo pienso que con un recogido lateral lo hubiera quedado muchísimo, muchísimo mejor. Y su compañero, en esta ocasión, era Jesús Vázquez. Jesús Vázquez iba con un traje. Sí, era como negro. Era como negro, no, era negro, ¿vale? Lo que pasa es que estaba pensando en la americana, que era como de tipo terciopelo. En tono negro, satinadito, muy bonito. Y luego los zapatos eran como de un material que recordaba mucho al charol por su excesivo brillo. La verdad es que este chico también es otro que, como Roberto Leal, necesita de muy poco para verse bien. Y estaba también guapísimo. Bueno, luego tenemos en la sexta, porque voy a dejar para lo último, por supuesto, a nuestra amiga Pedroche, que da mucho juego. Y explicaré un poquito también, ¿vale? A la gente que no es de España, pues para que entienda un poquito por qué da tanto juego esta chica. Bueno, pues en la sexta teníamos a Cristina Pardo Ñaiñaki. Bueno, pues Cristina Pardo eligió para la ocasión un vestido de la diseñadora Alicia Rueda, verde, con un escote en V medio, es decir, hasta el inicio del pecho. Muy bonito, con las mangas en tres cuartos y en los hombros ligeramente agullonados, que la quedaba estupendo. O sea, estaba guapísima. El vestido era largo hasta los pies, con una pequeña cola. Y también tenía una especie de ligero fruncido, como el que tenía Anigarti Buru, aquí en el medio. Aquí en el medio, como si estuvierais viendo. O sea, como que naciera del ombligo, un poquito más o menos de esa zona. Y que hacía que la silueta de Cristina se vea muchísimo más favorecida. El peinado no podía ser otro que su característico. Flegue yo hacia un lado con las puntas súper desfiladas. Y en el otro lado lo llevaba muy recogido de aquí, pero con volumen en la parte trasera. ¿Vale? La quedaba espectacular. El maquillaje creo que era un ligero smokey eye en tonos como muy, muy, muy claritos. Y luego un delineado inferior y superior en negro que la quedaba increíble. Y los labios en un rosa nude mate. Sí, estaba pensando porque me estaba confundiendo. La joyería que llevaba eran unos pendientes que empezaban aquí como en un círculo. Llevaban una línea de pedrería y acababan en la zona del hombro con unos rombos más o menos de ese tamaño. La verdad es que estaba guapísima. Y es una muestra de menos es más. Así que genial. Su compañero no me gustó tanto. Iñaki iba con un traje chaqueta pantalón en negro. Y la americana en blanco y pajarita en negro. Era un poco look camarero, la verdad. Le quedaba bien y resaltaba el look de su compañera. Lo cual está bien, se agradece. Pero yo creo que no era el traje adecuado para Iñaki. Lo siento. ¿Vale? Vamos a analizar los tos de Ruth Lorenzo. Sí, señores. Todos los tirazos. Esta chica estaba en Canarias y en una primera conexión que hicieron con la Puerta del Sol, antes de las campanadas, salió con un vestido espectacular, maravilloso, o sea, precioso. Llevaba transparencias hasta la zona de aquí, del esternón. Y aquí, hacia el hombro, era blanco, no sé si se lo he dicho, y llevaba como mucha pedrería. Hasta aquí, hasta el hombro, o sea, espectacular. Ella llevaba su clásica melena por aquí, por los hombros, muy planchada, muy lisita. Llevaba un intenso smokey ahí en negro y los labios en brillo. No. Bueno, eran en tono nude, pero con un ligero brillito. Sí, era como muy, muy, muy discretito, la verdad. Joyas, creo recordar que llevaba dos anillos, uno de ellos negro, bastante abultado, o sea, se veía como que fuera una piedra como semirredonda. Y este vestido me pareció precioso. Además, en televisión no se vio, pero yo luego he pipeado en Instagram y se le veía por detrás el vestido y llevaba estas mismas transparencias, que os digo que subían como una llama hasta los hombros. Las llevaba por detrás y hacían como esta forma, en V, ¿vale? Y mostraban toda la espina dorsal, ya os digo, así como en V también, preciosa, de menos a más, y mostraba hasta la zona del coxis. El vestido le quedaba un peli largo, eso sí, pero la verdad es que ese vestido con esa caída, con esa pedrería, o sea, le quedaba espectacular. Estaba guapísima. Una pena que no siguiera con esta línea de aciertos cuando conectamos de nuevo con las canarias para tomar las uvas. Una hora más tarde, Ruth se había cambiado y llevaba un vestido que no la favorecía para nada. Pero para nada en absoluto, o sea, era como una especie de vestido en palabra de honor, pero con una ligera forma en escote de corazón, con una banda así de ancha de lentejuelas y con unas varillas en el pecho, como si fuera un corset, recordaba un poquito a un corset, ¿vale? Y esto, pues, ella tiene bastante pecho y no la favorecía para nada. O sea, la veía muchísimo más ancha, la echaba años encima, o sea, la verdad es que no, 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 no. Y lo que me gustó, llevaba como una especie de recogido extraño en la zona de debajo del esterno, ¿no? O sea, pero era como una cosa que le iba de un lado a otro, no era como que se junta y luego se va abriendo, como el de Annie Gartibur y el de Cristina Pardo, sino que este iba de un lado a otro, le hacía de verdad, o sea, le hacía una figura demasiado recta que ella no tiene, porque ella tiene cuerpazo, hay que decirlo, y chica, lo mismo que Annie Gartibur, te quiere mal tu estilista. La cadera, el vestido, en un lado, llevaba la pierna abierta desde arriba y desde casi la cintura la nacía como una especie de cenefa de plumas, larga, hasta el final de la pierna, que lo mismo, o sea, en televisión no se apreciaba, luego en Instagram sí que se veía más y además ella adelantó la pierna y tal, pero lo mismo, el vestido de cintura para arriba se la ve súper súper recto y la verdad es que lo que os digo, para mi gustó una pena, porque la echaba años, la echaba kilos y... No, no, tenías que haberlo hecho al revés, primero salir con el vestido negro, que se te iba a ver menos tiempo, y luego lucirte espectacular con el blanco, o sea, en serio, de verdad. Una pena, lo siento Ruth, me encanta, generalmente viste súper súper bien y ayer no sé qué te pasó, no sé qué te pasó, en fin. Y ahora vamos a analizar el vestido de nuestra Cristina Pedroche. Ella siempre ha sabido cómo llamar la atención, es guapa, la verdad, tiene unos rasgos de la cara muy guapos, o sea, muy agradables. En general, a ver, no se puede gustar a todo el mundo, no es una belleza universal, no es un abismundo, pero es guapa, la verdad, hay que decirlo. Y además se cuida y tiene un tipazo. ¿Qué hace cada año? Pues que nos sorprende con un traje que la verdad es que me río porque estoy pensando en su marido porque se le pone ella, siempre sale cubierto. Lleva ya creo que son cinco, seis vestidos, sí, seis vestidos, estaba pensando. Y pues eso, pues ella se los pone, los saca, sale siempre cubierta con una capa y tal. Y al año siguiente se muestra la foto del marido con sus vestidos. La verdad es que el marido casi tiene mejor tipo que ella, o sea, espectacular, David. El traje era, para mí, el de este año espectacular, pero antes de revelarlo tengo que decir y ponerle un cero, 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 cero en la capa que eligió este año. La diferencia entre su capa y una bolsa de basura era ninguna, o sea, era una cosa negra que hacía como así, como repliegue y ya está. No me gustó nada la capa, o sea, honestamente. Es de acuerdo que se iba con el vestido, además que se dejaba entrever un poquito por la zona del cuello que iba a ser dorado y como un poco azul marino o tal, algo se veía. Pero la capa chica, de verdad. O sea, nooo. Y bueno, cuando reveló el vestido, que dejó coger la capa, salió para mí uno de los vestidos más bonitos que ha podido llevar. O sea, honestamente, el del año pasado no me gustó para nada. ¡Ay, Dios mío! Y este año ha sido muy criticada, pero a mí me parece un total acierto. Me parece que es algo rompedor, me parece que es algo muy en la línea, que la favorecía muchísimo y que además, o sea, me parece o sea, muy, muy, muy diferente y muy, muy de valorar. Además, no era más que, no era un vestido, sino que era una obra de arte. Una obra de arte del artista Jacinto de Manuel que elaboró, pues, un molde de su cuerpo a partir de un molde de silicona que luego creó con fibra de plásticos reciclados y de vidrios y, o sea, la verdad es que la quedaba espectacular, como si fuera en un tono cuello, lo estaréis viendo en pantalla. Llevaba en el centro como una especie de tira que iba hasta abajo y la verdad es que para mí el vestido se llamó, lo llamó el escultor Venus 2020. Iba como cosido en el cuello, eran como dos piezas y también en la parte de los laterales iba como se veía que tenía los agujeros y como una especie de hilo. La verdad, me pareció genial. No tanto así los mitones que llevaba porque unos guantes negros sí lo habían favorecido muchísimo, pero los guantes esos como en látex, o sea, que llegaban hasta aquí y yo pensaba que era parte de la capa y yo pensaba que era para cubrir el vestido y cuando fue que se lo quedaba fue como... Entonces, bueno, pues el vestido iba como hasta la zona de... pues... por encima de la mitad del muslo y por la parte del trasero también era escultura y luego de ahí salía como una especie de cola abullonada en gasa negra. Y por detrás también llevaba una tira también que iba hasta esa parte de abajo y la verdad es que me pareció muy, muy chulo. El peinado creo que era en... creo recordar si era en trenzas como en trenzas en secciones y la verdad es que muy diferente también, muy elaborado, muy en la línea del vestido. Ella sí que supo coordinarlo bastante bien. No llevaba joyas porque la verdad es que no hacía falta más que esos típicos pendientes que llevaba por aquí de piercing si ya está, pero es que no le hacía falta con el vestidazo que llevaba y luego el maquillaje creo que era como una especie de smokey en tonos como marrones, dorados y los labios en rojo. La verdad es que estaba guapísima, estaba espectacular y para mí este año ha sido un acierto y estoy deseando que llegue el año que viene para poderla ver. A ver, su marido cómo le queda. Así que esto ha sido mi análisis de la noche vieja del 2020. del 2019 al 2020, perdón. Espero que os haya gustado la forma en la que lo analizo porque lo voy a hacer más veces. A mí me gusta, me divierte. Además, creo que la moda siempre es algo que tenemos que tener en cuenta, que podemos resaltar y que podemos dar nuestra opinión. ¿Por qué no vamos a poder opinar? ¿Por qué no vamos a poder decir otra cosa es que nos lo pusiéramos o no? ¿De acuerdo? O sea, yo de los vestidos de ayer seguramente me gustaría ponerme el de Paz Padilla me parece espectacular. O el de Cristina Pardo también lo veo ponible. Desde luego el de Pedroche no. Además, que del vestido de Cristina Pedroche lo único que puedo decir es que era para lo que era para un ratito porque en el momento en el que fue a salir del balcón tuvo que ayudarla su compañero Alberto Chicote que la verdad es que iba con un traje muy clasiquito un poco arriesgado la verdad negro mate sin detalles en su lapas y nada más y tuvo que ayudarla porque es que el vestido es que es totalmente recto y en el momento en el que fue a salir al balcón de las campanadas ya fue como ¡ay! O sea, se tenía que girar totalmente entera entonces poco práctico pero muy bonito la verdad espectacular y ella estaba guapísima 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 la verdad hay que tenerlos bien puestos para atreverse con algo así y ella los tiene tiene el tipazo tiene la oportunidad así que ¿por qué no? así que nada lo dicho espero que os haya gustado y los próximos premios no sé si hay alguno antes de los Goya pero creo que sean los próximos que analice así que ya sabes si tienes una opinión diferente a la mía por supuesto puedes mostrarla en tus comentarios no hay ningún problema o sea a ti te puede haber parecido un horror el vestido de Pedroche o haberte encantado de Anigar Tiburo o haberte parecido una magnífica obra de arte el peinado de Paz Padilla no hay ningún problema ya sabes en la variedad está el gusto así que no dudes en darme tu opinión en los comentarios o si quieres que comente alguna otra cosita o algún evento en particular déjamelo saber aquí para más información tenéis mi Instagram que bueno ya sabéis que ha cambiado os lo recuerdo es así que os vemos pronto recuerda sonreis no lleva IVA adiós